¡Monkey! ¿Qué pasa? Eso... Pirámide. ¿Entonces es real? Solo recargan los cañones. Alerta. Detectado lanzamiento. El nombre de dispensas. ¡Ahí vienen estos cañones! ¡Entra de una vez! ¡Muévete! Ya está, Monkey. ¡Pues vamos a hacerlo! ¡Muévete! 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 ¡Esas sanguijuelas están entrando! ¡Monkey! ¡Sala ahí fuera y acaba con ellos! Vale, entendido, Pixi. ¿Qué están haciendo esas sanguijuelas? Están absorciendo el poder del Reviata. ¡Muévete! 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 Parece que tienen un meca gigantesco. Esto se está poniendo muy feo. Voy a cargar el cañón principal. ¡Muévete! 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 Cañón principal al 25%. ¡Más sanguijuelas! ¡Munkey! Dispárales antes de que nos roben toda la energía. Cañón principal al 50%. Cañón principal al 75%. ¡Listo para disparar! ¡Disparando al cañón! ¡Ya! ¡Preparaos! Esto va a hacer mucho ruido. ¡Este beca es tremendo! ¡Nos enfrentamos a toda la puerta del palacio y hemos ganado! ¡Os lo dije! No estoy tan seguro. ¡Nos han jodido! ¡Decargando el cañón principal! ¡Monkey, sigue quitándonos a esas sanguijuelas de encima! ¡Vamos a necesitar toda la potencia posible! No hay problema. ¡Cuidado! ¡Lecas aéreos! ¡Vamos a necesitar! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo conseguimos! ¡Monkey! ¿Todo bien por ahí? ¡Por mí! ¡No te preocupes! ¡Mejor encárgate de liquidar a esos malditos mecas! ¡Gañón principal 25%! ¡Cañón principal al 50%! ¡Cañón principal al 75%! ¡Listo para disparar! ¡Suscríbete! ¡Gañón principal al 50%! ¡Gañón principal al 50%! ¡Sí! ¡Está muy cerca! ¡No pierdas los nervios! ¡No pierdas los nervios! ¡No pierdas los nervios! ¡No pierdas los nervios! ¡Gañón principal al 75%! ¡No sólo pierdas sus enemigos! ¡No! ¡Ahora sí que está acá! ¡Sí! ¡en un minuto será polvo de estrellas! ¡Gañón philosopher! ¿GañónMay que aquel no ¡No! ¡No! ¿Estáis bien, chicos? Estamos bien, sí, pero hemos perdido el cañón. Tenemos un problema serio. Hablad conmigo, chicos. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Estoy intentando descubrirlo. Espera. ¡Oye! ¡No pasa nada! ¡Me lo estoy pasando genial aquí fuera! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está muy hirviendo! ¡Bien! ¡Está expulsando gas! ¡Préndele fuego! ¡No ha funcionado! ¡Sigue vivo! ¡No, no, no, no! ¡Lo has estropeado! ¡Has desactivado partes del escudo! ¡Dale ahora con tu bastón! ¡No puedo dar en el blanco desde aquí! ¡Tengo que subir más alto! ¡Trip, échame una mano! ¡No! ¡No puedo dar en el blanco! ¡Nos está haciendo daño! ¡Está... ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Hay algún tipo de sistema hidráulico de plataformas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No he ayudado al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Monkey, lo lograste! ¿Y quién ha hecho, Monkey? ¡Sí! ¡Me he metido la pata! ¡Mierda! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No se rinde! ¡Sí! ¡No se rinde! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Activa la otra válvula! ¡Vale! ¡Vuelve a atacarlo con el combustible! ¡Vale! ¡Me has quitado más partes del escudo! ¡Vale! 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 ¡No me estarás diciendo que tengo que volver ahí arriba! ¡Pues sí! ¡Vale! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Vamos, y bajamos, Monkey! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Se está retirando! ¡Lograste, Monkey! ¡Eh, eh, eh! ¡Frena! ¡Los necas no se rinden tan fácilmente! ¡Oh, no, 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 no! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ha atascado el volante de inercia trasero! ¡Nos paraliza! A ver, Trip, ¿qué hacemos? Vale, lo he escaneado. El escáner muestra varios puntos críticos. ¡Dispárales! ¡Te los estoy marcando! Monkey está intentando llegar al núcleo de energía. ¡No! ¡Te da poco tiempo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No logramos! Me temo que no. Cinco más. Escudos al 34%. El grande está destruido. Escudos al 4%. No tenemos opción. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un último plan. ¿Qué pasaría si desviaras toda la potencia del arma al motor? El cacharro estallaría. Llévatela, Monkey. Es la única opción. ¡No! ¡No es la única! ¡Tenéis que alejaros del radio de la explosión! ¡Monkey! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡No queda tiempo! ¡No! ¡No! ¡Pixen, no! ¡No! Ven con papayito. Ven con papayito.